En este último plan ahora ya hablan solamente de que pueden ser 400 puestos de trabajo, es decir, de los 1.400 pasamos a los 1.000 y de los 1.000 a los 400, por lo tanto es verdad que esos 400 se pueden cubrir, pero van a ser exactamente igual que los anteriores, durante tres meses nada más. Lo denunciamos en diversos plenos en los que le dijimos que han sacado un plan de empleo que será diciembre, enero, febrero, termina en marzo, todos de ese plan de empleo ya están finalizando sus contratos y ahora van a contratar marzo, abril y mayo, claramente en un periodo de seis meses preelectoral, que es lo único que a ellos les preocupa y me parece una desfachatez política, jugar con las necesidades de las personas que no tienen trabajo para vender, que se está generando, creando empleo, cuando lo que se está haciendo es una contratación temporal sin poner las bases sólidas para la creación de empleo en la provincia de Castellón, sin contar con los sindicatos, con los empresarios, con los agentes sociales ni con los partidos de la oposición.